Analia, Belinda, error, error, hijo, le están de supermoda, se acaban de dar un beso, este, a China, a todas las noticias, Shakira, correcto, y te fuiste un poco atrás, pero bueno, dice así, que actriz lleva tres cirugías de busto, varias en la dentadura, y ahora todo indica que se operó la Anaís, Ricardo, Anaís, que chismoso, que chismoso, negro, se lo voy a decir a Anaís, a una semana de anunciar su separación, se dice que Mijares ya tiene novia, que profesión tiene su nuevo amor, Archie, chismoso, bueno, A, actriz, B, mujer de negocios, es un chef de un exclusivo restaurante, a ver, de negocios, Archie dijo que es mujer de negocios, y es correcto, fue de chivir para mí, pero esto, voy a leer, y vendió el bautizo de su hija a una revista, la madrina se enojó con él, porque no quiso mocharse, ¿quién es? Wow, la madrina, ajá, ¿quieren una pista? Sí, por favor, bueno, a ella le gustaba echarse al sol, Este popular actor será el blanco de las burlas de sus fans, porque en su telenovela, escuchen esto, saldrá vestido de mujer, a ver, ¿quién sabe más de chismes? A ver, ¿telenovela saldrá vestido de mujer? ¿Puede haber alguna pista, por favor? ¿Será el blanco de las burlas en la telenovela? ¿O tengo blanco? ¡Correcto! ¡Qué chismoso! No hay que apretar, ¿eh? Fue de casas. Para su nueva obra de teatro, la actriz Uriah Vega tuvo que tomar clases de... Yo. Vaya, ¿sabes? Yo, yo, ¿ya? A ver, ¿de qué? Taibol. O sea... Tú. Báilame, tú. 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 Siempre he sido muy pudorosa, tal vez por eso no me he ganado más dinero. ¿Quién lo dijo? Lucero. Lucero. Error. ¿Qué aprende? ¿Qué aprende? Error. ¿Alguien más no tiene? A ver, ¿cómo? No, Lucero dijo que... Siempre he sido muy poderosa, tal vez... ¡Pudorosa! Tal vez por eso no he ganado más dinero. ¿Quién lo dijo? Es la protagonista de una telenovela actual Atalía Silvia Navarro Error Era Scarlett Ortiz Ander Scarlett Ortiz ¿Qué hizo Maribel Guardia cuando se enteró que su hijo Julián Es su íntimo amigo de Arlet Terán Su ex rival de amores Dio una conferencia y dijo que le daba mucho gusto que Arlet Terán haya saludado A su hijo Que ya lo pasado, pasado No me interesa Vámonos, ¿qué dijo? ¿Sí o no? Oye, ¿cuál te suena de hoyo? Sí que es muy bonito Sí Oye, ¿cuál te suena de hoyo? Sí Pasado, pasado La verdad que te fuiste a Acapulco Estuviste viendo la televisión, ¿no? El místico se fue a trabajar a Estados Unidos Pero cambió su máscara y hasta su nombre ¿Cómo se hace llamar ahora? Atalía El Sencara ¡Correcto! ¡Guau! ¡Qué chismosos somos! ¡Ay, que a mí me di cuenta! ¡Qué chismosos, Atalía! Ni te esperas a las opciones Esta famosa pareja por fin se casó por lo civil Después de vivir juntos durante seis años y tener dos bebés ¿Quiénes son? Por fin se casaron ¿Quieren un ratista? Sí Por fin se casaron No Ella era modelo y él bailaba Solo para mujeres ¡Uuuh! Ay, Atalía Este, Sergio Mayer Y... 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 Y Camil Camil La Camil Es correr Medio punto, ¿no? Medio punto, medio punto Punto completo Sandra Echeverría, protagonista de La Fuerza del Destino Reveló cómo le hizo para sobrevivir en Los Ángeles A. Vendió sus zapatos Uy B. Vendió medias C. Vendió pantalones Ay,ucha Con la original banda Limón Uy Riqui Martín De Y By Juaines C. Arjona Juanes Adalía ¿Cuál es? Y se la volvió a regalar. ¡Correcto! Que no funciona el mío porque... Que famoso, si funciona, mira. Si funcionan todos. Que famoso actor ya no podrá interpretar al personaje que lo hizo famoso porque su productor se lo prohibió. ¿Quién? ¿Qué famoso? Anthony Hopkins. ¡Qué error! Una pista, una pista. ¿Alguna vez se sacó el premio mayor? No, mi conejo bomboso, Carlos Bonavides. ¡Es correcto! ¿Cuál es el conejo bomboso? Porque yo bailé con él bailando por un sueño y era mi conejo bomboso. ¡Ah, qué bonito! Y ya nació el tercer hijo de Ernesto La Guardia. Y se adelantó unos días. ¿Quién les avisó que el bebé estaba por llegar? A, su suegra. B, su mascota. C, el propio bebé. ¡Atalía! Su mascota. ¡Ay! ¿Cómo les va a avisar? ¡Ay, sí! Les puede ladrar. ¡C, el cojo! ¡Wow! ¡Señor juez! Híjole, pues... ¡Tuvo tres aciertos aquí, tres aciertos! ¡Y la reina de los chismes, Atalía, siete aciertos! ¡Qué chisme! ¡Qué chisme! ¡Qué chisme!